La violencia es cada vez mayor y hay que buscar una solución. ¿Sabes cuál es la solución? Nada, dar la cara, mostrar si sos socio o no sos socio, si te dan la oportunidad de asociarte o no te dan la oportunidad de asociarte, y sea todo legal, lo que pasa es que no te dan la posibilidad de hacer las cosas legales. Cuando yo salí de transitoria los junté y todos dijeron, no queremos saber más nada con los estudiantes, porque estaba el otro personaje, que no trataba de libertad. ¿Cómo te va Fabián? Buen día. Buen día, buen día para todos. ¿Cómo fueron tus años Fabián? La Plata te conoce a vos, especialmente la gente de estudiantes, porque estuviste mucho tiempo al frente de la hinchada. Hace algunos años, bueno, ya no estás más, ¿y cómo fueron esos años para vos? Primero me dijiste en otros lugares más complicados, hoy más tranquilo. Y el estar detenido, estar acá, estar en una pieza VIP, estás detenido, estás privado de tu libertad y eso es lo peor que puede pasar a ser humano. Pero bueno, lo vengo sobrellevando y vengo aprendiendo muchísimo de cosas que por ahí antes no he colaborado, ya te digo. Mal no le hace bien a la cárcel a nadie, pero si uno se pone a pensar un poquito a las cosas que en la calle no le daban importancia, acá sí le das importancia. Y eso es lo que uno rescata. ¿Se puede salir con un mensaje, con una mente más abierta de recuperación? Totalmente, sí, totalmente. Eso que dicen que un detenido no se rehabilita, es una mentira. Eso va en cada uno. Yo, ya te digo, no voy a hablar de la cancha, no voy a hablar de mi causa, pero sí voy a hablar de la persona que soy hoy. Y eso yo leo también a la persona que tengo al lado mío hoy en día. Y bueno, no, nada. ¿Pensaste qué vas a hacer cuando salís? ¿Tenés definido ya una idea, un proyecto? En realidad, ideas tengo muchísimas, pero positivas, sí. ¿A la cancha no? No, no me interesa la cancha. ¿Estás viendo, viste estudiantes que agarró socios, ¿te interesa esto o no le das bolilla? La verdad es que no. No, no, estoy más allá de eso. ¿Siempre se corrió el rumor de que ibas a volver, de que en algún momento la hinchada estudiante? Siempre se va a correr el rumor, pero yo pienso, aspiro para otras cosas más grandes. Me parece que esa etapa ya la viví y creo que me tocó la mejor parte. Así que... Campeón de América, recorrer con estudiantes. Exactamente. Hemos sido testigos de viaje, ¿no? Todavía hay muchachos que no conocen eso. ¿Está tranquilo el gato, entonces, que se quede tranquilo? Sí, que siga, que siga tranquilo, que yo siga mi vida normal. ¿Tu gente, tus amigos de la cancha, de la vida, siguen estando con vos? ¿Gustavo? Siguen estando, pero... Yo tengo otras metas. La cancha no me interesa. ¿Tenés previsto? No sé, tu abogado sabrá cómo decírtelo. En poco tiempo podés llegar a salir en libertad. Estás acá en La Plata. Bueno, como dijiste, vas a estar afuera del ámbito del fútbol por ahora. Sí, sí, sí. Siguiendo que tal vez con algún mensaje. Esa es la idea, ¿eh? Sí. No significa que después se vaya a cumplir, pero sí. Este... No, no, no. Mi idea es no volver a hinchada, pero bueno. Por ahí a la cancha sí, no a la hinchada. A la cancha sí, porque soy hincha. Quiero ir a la cancha. ¿Se han hecho las cosas bien para vos en el último tiempo los estudiantes o no? Eh... ¿Tenés una opinión? ¿Querés que te diga la verdad? Sí. ¿Te parece otra pregunta? No. ¿Qué falló? ¿Qué cambiaría vos? ¿Qué cambiaría? Que no lo roben a la gente. ¿En la tribuna? En la tribuna. Este... Lo primero. Y después que no haya droga. Porque la droga te arruina. La droga te mandan a la cárcel. ¿A vos te llevó el rumor de que le roban a la gente? Sí. No, sí. Hay gente conocida que a lo mejor te frecuentúa vos y te confirma eso. Sí, sí. Son cosas que se... ¿Se maneja eso? ¿Es difícil? ¿O lleva un tiempo? Sí lo manejé. Sí se maneja. ¿Lleva un tiempo armarlo o no? No. Hay que tener astucia nada más. Es un juego de ajedrez. Hay que saber mover bien las piezas nada más. No. 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 No.